Cámara de Comercio de Lima, brindando estas mesas de asesoría, porque hoy quiero ser bastante cuestionador, hoy quiero ser de esas personas que te va a hablar en función a, sí, vas a tener diapositivas que te van a guiar, voy a ponerte ejemplos, pero de hecho quiero invitarles a que sea muy, muy participativo, si tienes dudas, inquietudes, por favor, simplemente quiero que escribas las preguntas para que Angeline nos pueda comentar. Si es que en algún momento hay una pregunta que crees y es necesario que me interrumpas, por favor, rompamos la formalidad del día de hoy y trabajemos en función a que tú puedas encontrar la mejor manera para poder alcanzar las metas deseadas en tu negocio. Bien, con esto dicho, entonces voy a arrancar con el tema y te voy a decir, bueno, y entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que analizar esto ahora? ¿Y por qué no lo analizamos antes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si es que tú te pones a pensar, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta? ¿Cuántas veces te has puesto a analizar en tu negocio? ¿Y por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y por qué tengo que cambiar la manera de hacer mi negocio? ¿Y por qué tengo que? Y hay muchos por qué es que tú podrías analizar en el proceso de cómo poder entender hacia dónde quieres llegar. Pero déjame decirte que hay algo importantísimo. Hoy vamos a trabajar aproximadamente entre una hora, hora y cuarto con esta información. Igual, luego te voy a dejar todas mis redes sociales por si tú las necesitas. Sí, es súper fácil. Arroba Coach Pablo I. Arroba Coach Pablo I. Me puedes encontrar en Instagram, en Facebook. Me puedes encontrar también como Neurobicorp. Pero es importantísimo decirte en este momento que cuando nosotros hablamos del por qué queremos transformar las cosas, pues simplemente porque el mundo cambió. Y ya hemos venido hablando de esto y yo recuerdo el año anterior cuando estaba en Lima dando una conferencia justamente en las instalaciones de la cámara. Fue impresionante porque ahí ya estábamos hablando de que sí, el mundo cambió. Y si nos ponemos a analizar desde cuándo cambió el mundo, pues podríamos irnos cada vez atrás, 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 atrás. Y lo único que te vas a dar cuenta que siempre estuvo cambiando. ¿Cuál es la diferencia? Es que antes había grandes periodos de tiempo para cambios pequeños. Hoy por hoy, tú tienes grandes cambios en tiempos pequeños. Si tú te das cuenta, la tecnología cambia de la noche a la mañana. Si tú te das cuenta, la manera de cómo hacer negocios está continuamente cambiando. Analicemos un poquito la época de la era, por ejemplo, la era industrial. Cuando nosotros hablábamos de la era industrial, ¿qué era lo que sucedía o cómo se daba el proceso? En la era industrial nosotros podíamos analizar definitivamente todas las cosas que podrías cambiar, que podrías hacer, que podrías indicar para desarrollar tu producto. Y obviamente eso era lo que te iba a marcar o eso era lo que iba a generar una conexión diferente en el proceso. Pero obviamente cuando empezaste a hacer esto, cuando empezaste a entender que empezamos con un tema de produce, 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 llegó un momento en el que había que cambiar las cosas. De nada te servía tener un montón de stock y la gente no llegaba a tu negocio. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? Pues empezar a vender. Entonces empezamos con el tema del vendedor, el puerta a puerta. Empezamos a hablar del tema de marketing, de cómo poder aterrizar el proceso o el producto hacia nuestro cliente. Y de repente, ¡boom! Te diste cuenta que estábamos prácticamente saturados de vendedores. Y la gente decía, ¡uy, no, 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 vendedor! Es más, me encantaría que en el chat me pongas si es que en algún momento te molestó que vayan a venderte. Y eso es súper importante. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hablar el día de hoy te va a llevar a cambiar todo el modelo de negocio. Te va a llevar a cambiar quizás no de negocio, pero sí de la forma en cómo estás haciendo. Y me encanta porque ya empezó el tal y me dicen, sí, sí, a veces, a veces algunos en privado, otros directo. Pues llegó a molestarnos porque incluso acá en Ecuador, yo ahora me encuentro en Ecuador. Y en Ecuador me acuerdo que había una publicidad del vendedor Electrolux. Y había una canción que era, voy a tocar tu puerta, tocar el timbre, tu ventana también. Y claro, con todo eso, y todo el mundo se acordaba de eso, pero era molestoso que lleguen a venderte algo. Entonces el mundo cambió y empezamos a vivir en la época de la experiencia. Entonces todo el mundo empezó a buscar cómo generar una experiencia. Y cómo generar que la gente disfrute. Y por eso los vendedores empezaron a transformar su manera de visitar. ¿Para qué? Para que ya no sea una visita de venta. Si no para que sea una visita en la que tú ibas a disfrutar del producto. Disfrutar de cómo estabas haciendo las cosas. Pero en ese momento, cuando empezamos a vivir todo ese cambio, toda esa transformación, nos damos cuenta que definitivamente hay que generar un cambio en la manera en cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Y por eso me atrevo a preguntarte el día de hoy. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacer las cosas de forma distinta? Y esto sí requiere una respuesta y quiero que ese chat reviente, reviente. Si estás escuchando esto, tengo 82 personas, quiero 82 sí, o capaz 82 no. Pero quiero y requiero una respuesta. Perfecto, me encanta. Sí, sí, dispuesto al cambio. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Esto es súper importante. ¿Por qué razón? Acuérdate que yo no voy a darte solo la información. Yo voy a trabajar con tu mente para que tú puedas empezar desde ya a hacer esos cambios. Desde ya a vivir el proceso de transformación. Y si tú en este momento dices, ok, yo voy a pasar de la forma tradicional a algo a ser distinto, a poder transformar mi manera de hacer el negocio, entonces tú ya le estás dando una orden a tu cerebro. Acuérdate que tu cerebro tiene dos funciones, la del pensador y la del comprobador. Todo lo que tu cerebro pensador piensa, tu cerebro comprobador lo comprueba. Entonces, si es que tú dices, ay, pero es que no sé cómo hacer esto, entonces ojo con esto. Tu cerebro va a tomar la decisión de comprobar que tú no sabes cómo hacerlo. Muchas ocasiones cuando nosotros decimos, yo ya tengo mi negocio establecido, 20 años llevo haciendo negocios y no me ha ido mal. Entonces, ¿qué le estás diciendo a tu cerebro? No me quiero mover de donde yo estoy. Pero ojo, el mercado sí está cambiando. El mercado está continuamente generando un proceso de transformación increíble donde necesitamos, necesitamos generar este decreto. Sí, tal cual, Ari. Es un cambio de decreto, es un cambio de poder decir a tu cerebro, yo sí puedo, yo sí quiero y lo voy a conseguir. Pero esto requiere de acciones puntuales para poder generar este proceso de transformación. Y por eso, el primer punto, el primer paso que tenemos que analizar es poder establecer nuestro MTP. MTP. ¿Qué es el MTP? Massive Transformation Proposite. Este es tu propósito de transformación masiva. Pero cuando te hablo del propósito de transformación masiva, no te estoy hablando de cuál es tu misión como organización. Tú puedes tener una misión de un propósito que va alineado, pero no es necesariamente el mismo. Tú puedes tener un objetivo claro, un objetivo basado en las ganancias que quieres tener, pero no es tu propósito de transformación masiva. Tú puedes tener un eslogan, tú puedes tener un hito hacia dónde quieres llegar, pero no es tu propósito de transformación masiva. Si yo en este momento te pregunto, oye, una pregunta. ¿Por qué te levantas todos los días a hacer lo que haces? Y ve pensando, y vale la pena que si quieres lo pongas en el chat y digas, oye, espérate un ratito. La verdad, me puse a pensar, ¿por qué me levanto todos los días a hacer lo que hago? Es más, ¿estarías dispuesto o dispuesta a seguir haciéndolo toda tu vida? ¿Así no te pagan? Y ahí ya empieza, bueno, si es que no me pagan, no creo, ¿correcto? Pero este es el punto fundamental. Tu propósito de transformación masiva tiene que ser algo que definitivamente te mueva tan fuerte que quieras seguir haciéndolo, que quieras estar ahí, ¿sí? Y quiero analizar algunos de los propósitos de transformación masiva a nivel mundial, ¿correcto? No, capaz que has oído estas empresas, capaz que no, no importa. Analiza cuál es el alcance que tiene ese propósito de transformación masiva. Si tú te das cuenta, el primero, por ejemplo, de X-Price, dice avances radicales en beneficio de la humanidad. Ojo con esto. Con esto tú te puedes decir todos los días cuánto cumpliste de esto. ¿Hiciste un avance radical el día de hoy en relación a lo que hiciste el día de ella? Si tu respuesta es no, bueno, capaz que es muy poco tiempo y puedes empezar a justificarte. Pero, ¿qué pasa si tú llevas una semana en algo y todavía no has logrado hacer un cambio? Por más que sea pequeño, si sigues haciendo las cosas tradicionales, jamás vas a poder lograr un cambio, ¿correcto? Y me encanta porque Marcos dice, me levanto cada día para alcanzar mi bienestar y servir a mi cliente. ¡Súper! ¡Me encanta! Alcanzar tu bienestar y servir a tu cliente. ¿Servir cómo? ¿Servir en qué? ¿Servir hacia dónde? ¿Correcto? Alcanzar tu bienestar, ¿cómo? Espiritual, mental, económico, a nivel de salud. Y claro, me puedes decir, no, pues si yo estoy hablando de bienestar integral. Sí, claro. Pero decrétalo como tal. ¿Correcto? Mira, mira el que tiene la universidad, la Singularity University. Ellos dicen, impacto positivo en mil millones de personas. ¿Ese es el objetivo? ¿Hacia dónde va? ¡No! El objetivo es generar nuevas cosas, encontrar nuevas tendencias. Pero lo que ellos buscan, lo que realmente les mueve, es el poder generar impacto positivo en más de un billón de personas. ¿Correcto? Entonces, ahí es cuando tú dices, oye, sí, la verdad es que esto sí me mueve. Es más, yo te pregunto, ¿tú quisieras trabajar en Singularity University? ¿Te gustaría? ¿Por qué la gente dice, yo quiero trabajar ahí? Es más, analiza, por ejemplo, Google. Google dice, organizar la información del mundo. Pero antes teníamos que ir a la biblioteca a buscar en todos los libros. Y si no había, perdías un montón de tiempo. Hoy, a través de un clic, a través de una pregunta, es más, a través de una voz que puedes hacer, a través de tu smartphone, puedes lograr tranquilamente. Pero estos son propósitos de transformación masiva. Date cuenta el de TEDx. TEDx dice, ideas que merecen ser difundidas. Entonces, ya no es cuestión de que antes, al inicio, TEDx, tenías que generar un formato especial, una manera especial, un tema en especial, y no podías salirte de ahí. Pero ojo con esto. Entonces, entendieron esa transformación masiva y dijeron, TEDx son ideas que merecen ser difundidas. Y ya no hay límite. Cualquier cosa que merece la pena ser difundida, definitivamente está ahí y tiene su propio espacio dentro de TEDx. Coca-Cola dice, Open Happiness. Y esto es importante, ¿por qué razón? Acuérdate, y quiero que te quedes con esto en tu mente. En Singularity University, impactar positivamente la vida de las personas, de un millón de personas. Pero ojo con esto. Es algo que la gente, tu gente, tus colaboradores, por más que sea uno, o diez, o cien, tus colaboradores viven por hacerlo. Es más, ¿estarían dispuestos a morir por hacerlo? Y si tu respuesta es no, pues entonces hay que buscar un motivo o un propósito de transformación masiva. Algo que en tu negocio valga la pena hacerlo. Si tú vendes calzado, ok, disculpa, ¿cuál es la diferencia? Y sí, Oscar, no te preocupes. Al inicio dijeron que la presentación va a estar compartida, la van a tener. Entonces, sí, para que no anotes todo. Más bien, conéctate con la presentación, conéctate con la información y hagan las preguntas que requieren hacer. Para que esta hora, hora y cuarto que vamos a compartir, definitivamente la puedan aprovechar. Ojo con esto. Es algo por lo que tu gente vive o muere por hacerlo realidad. Si tú preguntas a tu gente, ¿qué es lo que te motiva a trabajar conmigo? ¿Por qué estás aquí? Si la respuesta es por un sueldo, créeme que eso lo van a recibir en cualquier trabajo. Un buen sueldo o un mal sueldo, no te preocupes, pero van a recibir un sueldo. La pregunta es, ¿por qué están aquí? ¿Por qué forman parte de tu entorno? ¿Por qué están allí contigo? No es lo mismo trabajar en una, por ejemplo, en mi caso, no es lo mismo trabajar para una empresa de capacitación que trabajar para Neurobicorp. Ese es mi sentido. Y la gente que trabaja conmigo, mi equipo acá en Ecuador y en Perú, está totalmente claro de que hacemos algo totalmente distinto. Y ojo con esto. Por eso es importante que tú te hagas las siguientes preguntas para establecer cuál es tu MTP. Primera pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente te importa? De todo lo que tú estás haciendo, ¿qué es lo que verdaderamente te importa? El dinero. Si es el dinero, créeme, no necesitas tener empresa, no necesitas emprender. Lo que necesitas es buscar un trabajo que te paguen bien y estar ahí. Punto. Ya está. Hacer que las cosas funcionen, trabajar en un horario fijo y ya está. Ahorrar, saber invertir y ya está. Vas a tener el dinero sin necesidad de hacer una transformación masiva en ti. Por eso es súper importante que entiendas qué es lo que verdaderamente importa en tu negocio. ¿Correcto? Eso es súper, súper importante. Desarrollarte. Jesús nos dice, desarrollarme. ¿Desarrollarte en qué? Porque desarrollarte lo puedes hacer en cualquier parte. En tu emprendimiento, en tu negocio o en cualquier otro lado. ¿Correcto? Las siglas, recuerda, las siglas corresponden a un propósito de transformación masiva. Propósito de transformación masiva. Por eso es importante saber qué es lo que verdaderamente te importa a ti. ¿Correcto? ¿Cuál es tu destino profesional? Si tú haces esto, ¿dónde te ves de aquí a 5, 10, 20 años? ¿Dónde te ves? ¿Cuál es tu destino profesional? ¿Correcto? ¿Qué harías si nunca podrías fracasar? Solo imagínate esto. Yo te voy a dar una varita mágica en la que yo te digo, jamás fracasarás. ¿Qué harías? ¿Seguirías haciendo lo mismo? ¿O harías algo diferente? Es más, déjame preguntarte, ¿qué harías hoy mismo si recibieras un millón de dólares? Un millón de dólares. Y aquí quiero decirte que sí, las respuestas pueden ser seguir siendo feliz. Ajá. Pero ese no es tu propósito de transformación masiva o quizás seguir. Pero analízalo. ¿Tú podrías seguir siendo feliz en otra empresa, en otro emprendimiento, en otra acción? Puede ser que sí, no importa. Lo importante es que tú comprendas y entiendas que tu propósito de transformación masiva es algo único. Es algo que solo aquí lo vas a poder hacer. Y por eso te estás moviendo. Mira, Simon Sinek, que habla mucho del liderazgo y del círculo dorado, te dice, muchas ocasiones nos dedicamos a vender el por qué de nuestra organización. ¿Por qué tienes que comprarme a mí? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué aquello? Oye, pero el para qué. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué nosotros, nuestro equipo está integrado? ¿Para qué nuestro equipo se reúne continuamente para poder hacer las cosas? Ese es el verdadero MTP. Quiero compartir contigo mi MTP, ¿correcto? Nuestro MTP, nuestro propósito de transformación masiva, que lo construimos con el equipo, es apoyar a las personas y organizaciones en el proceso de transformación integral para mejorar la calidad de vida mediante el conocimiento. Cuéntame una cosa, cuéntame si es que tú, a través de esta charla que estoy haciéndola contigo, estás recibiendo conocimiento, te va a aportar, al menos en una idea, para mejorar tu calidad de vida. ¿Estás sintiendo que te estoy apoyando con algo? Y esto es súper importante, porque esa es la razón por la cual mi equipo se levanta en Lima, se levanta en Quito, se levanta en Cuenca, se levanta en todo lado, ¿correcto? Este es el punto clave, ¿sí? Eso es el punto clave. Y Ángel dice, eso espero. Y eso es súper importante, ¿correcto? Claro, recién vamos 15, 20 minutos y dices, claro, espero que sí me aportes. Pero mira, este es el punto fundamental. Todos los miembros de mi equipo, no importa dónde estén, todos los días se levantan, ¿para qué? Para crear ideas, para gestionar experiencias que permitan que la gente tenga una vida distinta. Pero ahí viene el segundo paso. Si tú tienes claro cuál es tu propósito de transformación masiva, la clave fundamental es crear, adquirir o asociarte o financiar una organización exponencial. Y ojo con esto, no solo te estoy diciendo, crea. No, 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 no. ¿Por qué no lo son? Porque ahí capaz que te estoy limitando. Pero te estoy diciendo, puedes crear, puedes adquirir, puedes asociarte, puedes financiar a una organización exponencial. ¿Cuál es la idea de las organizaciones exponenciales? La idea es poder aportar de mejor manera, ¿sí? El poder colaborativo de las comunidades es crucial. Es crucial organizacionalmente hablando. Para una organización exponencial, esa es la clave. Si tú tienes una buena comunidad, vas a llegar a tener las oportunidades que quieres. Pero si tu comunidad se limita a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus vecinos, pues tu comunidad no está creciendo. ¿Cuáles son las acciones que estás emprendiendo hoy por hoy para ampliar tu comunidad? Estás yendo a las mesas. Por ejemplo, ahora, el hecho de asistir a estas mesas de asesoría. Pero aprovecha, analiza quiénes están, con quién puedes hacer networking. ¿Por qué lo son? Porque en el momento en que tú empiezas a crecer en comunidad, empiezas a encontrar los beneficios. Mira, te cuento esto que yo lo viví y cuando fui a Lima por primera vez, hace ya prácticamente seis años atrás, no conocía a nadie. Fui recomendado por un cliente de Ecuador que me puso en su matriz en Lima. Hicimos un proceso, trabajamos súper chévere, pero listo. De repente ellos nos proponen hacer la empresa ya en Lima, ¿para qué? Para que podamos bajar los costos, accedemos, hacemos la empresa. Oh, sorpresa, este cliente decidió ya no trabajar externamente. Todo lo que nosotros hacíamos dentro de la organización, lo hacían internamente. De repente me quedé con una empresa en Lima y sin una comunidad activa. Hoy por hoy, nosotros estamos trabajando de diversas maneras. Estas mesas de asesoría, charlas, estamos en acompañamientos, estamos a través de lives, estamos a través de varios elementos que nos permiten hacer que la comunidad crezca. Y ojo con esto, no a través, en este momento, no te estoy diciendo y después de este curso, compra esto. No, porque en ese momento, mi objetivo de la comunidad no es agregar valor, es venderte. Y en ese momento, esa comunidad perdió todo sentido. La clave fundamental cuando te hablo de trabajar en comunidad, es poder generar relación, es poder agregar valor. Y allí las oportunidades van a llegar. No te enfoques en este momento en la venta per se. Enfócate en generar la comunidad. Ese va a ser uno de los factores fundamentales. Y cuando te hablo de crear, adquirir, asociarte o financiar, te hablo de que no necesariamente tienes que hablar externamente. Una nueva organización, una organización adicional a la que ya tienes en este momento, ¿sí? Sino que yo lo que quiero es que contigo podamos trabajar en qué? En mejorar el proceso de conexión con tu gente. Y allí, en ese momento, vas a poder hacer cosas increíbles. Bien, tercer paso súper importante. Crea un equipo. Fundamental. Crea un equipo. ¿Por qué razón? Cuando nosotros creamos un equipo, nosotros tenemos que analizar quiénes van a ser las personas que trabajen desde el punto de vista del visionario y desde el punto de vista del soñador. ¿Quién es ese visionario? ¿Quién es el que está creando las cosas? Muchas ocasiones, ese visionario soñador no aterriza. Es el que crea grandes ideas, pero poco o nada de aterrizaje en lo que requiere hacer. Luego de ello, tú tienes el diseñador de la experiencia. ¿Requieres una persona que diseñe esa experiencia para qué? Para disfrutarla, para vivirla y para tener mejores resultados. Y obviamente, tienes que analizar cuál es el proceso de ingeniería. Cómo va a crear ese proceso de ingeniería. Y para eso, la clave fundamental está en encontrar cuáles son las capacidades, las habilidades y la competencia en tu equipo. Pero bien, viene tu paso número cuatro. ¿Cuál es tu idea revolucionaria? ¿Qué estás haciendo para cambiar el mundo? ¿Para transformar tu organización? ¿Cómo tu idea va a transformar tu negocio? ¿Cómo esta idea que estás creando realmente va a transformar tu negocio? ¿Cómo esta idea va a revolucionar todo el tema de los costos marginales que estás teniendo? Y obviamente, ¿por qué tu cliente utilizaría tu producto varias veces al día? Este es uno de los puntos claves que tienes que analizar. ¿Cuál de estos puntos? ¿Por qué? ¿Por qué tu cliente utilizaría tu producto una vez al día o más? Y me encantaría que me digas, a ver, yo tengo tal producto, pero mi cliente, meh, no sé si lo utilizaría o no varias veces al día. Es más, no sé si lo utilizaría. Estos cuatro puntos son fundamentales para poder avanzar. Si tú no has trabajado en cuál es tu propósito de transformación masiva. Si tú no has trabajado en generar una comunidad. Si tú no has trabajado en formar tu equipo y si tú no tienes una idea creativa, definitivamente todo lo que venga a continuación, déjame decirte que vas a pasarla súper, súper fuerte. ¿Por qué razón? Porque vas a estar metido en el mismo saco. Y ese es un punto que tenemos que entender. ¿Cómo voy a transformar? Y en este momento quiero darte prácticamente un minuto, un minuto. ¿Correcto? Es más, voy a apagar mi cámara durante un minuto y quiero que tú pienses en este momento si es que tu negocio es o no algo innovador. Si la respuesta es sí, perfecto. Me encantaría que me digas por qué es innovador. Si tu respuesta es no, ¿qué podrías cambiar para que tu negocio sea totalmente innovador? Un minuto corre tiempo. Ahora, vamos, vamos. Un minuto corre tiempo. Piensa en cómo, piensa en por qué tu negocio debería ser diferente. ¿Por qué tu negocio, dices, es creativo o no es creativo? Si ya tienes la respuesta, dale, ponlo. Analiza, pon cuál es la idea. Porque involucra a mi comunidad. Me encanta, me encanta. ¿Cuántos negocios involucran a la comunidad, Jesús? Es innovador, es diferente y ofrece nuevas oportunidades. Ajá, ¿como cuál? ¿Por qué? Esto es súper importante porque te vas a encontrar con que mucha gente en el negocio dice esto. Sí, porque me he adaptado al manejo digital en esta etapa de pandemia, como muchas empresas. Y ojo con esto, no estoy en contra de tu negocio, no estoy en contra de lo que haces. Quiero ser ese pincha globos, ¿correcto? Yo creo que falta creatividad ahora que estamos en redes sociales, perfecto. Involucro al cliente en las fases de desarrollo de la idea, lo hago partícipe. Bien, chévere. ¿Cuántas empresas también lo hacen? Mi negocio es innovador porque ofrecemos procesos distintos a otros del mismo rubro. ¿Qué tienen de distinto? Y ojo con esto, cuestionate. No para que me respondas o no para que me digas, oye, qué barbaridad, cómo viene. Este pata viene a decirme que mi negocio no es creativo. Es súper importante que analicemos para ver cómo podemos hacer para ser mejores. Es innovador y es único, un gran potencial. Tenemos más de 25 artistas del Perú. Perfecto. Ofreciendo sus servicios de canciones personalizadas en una plataforma de e-commerce. Súper, súper. Ya voy viendo innovación. Genial. Negocio descentralizado. Utiliza redes. Perfecto. Como muchos de los negocios, claro está. ¿Sí? Vamos, lo estoy involucrando en la calidad de vida. Mejorando la calidad del aire y el confort de cada ambiente. Súper. ¿Cómo cuantos? ¿Correcto? Bien. Me encanta, me encanta. Súper chévere. Mira, y todas estas preguntas que tú te estás haciendo en este momento, vale la pena que tú te cuestiones. Te cuestiones continuamente. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú empiezas a analizar este proceso, ¿sí? A tener estos cuatro pasos claros, la clave fundamental es, crea un modelo de negocios. Puedes utilizar el modelo de Canvas. No hay problema. Dentro de la planificación estratégica hay miles de modelos. Déjame decirte que, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me contratan para la creación de un plan estratégico, yo lo que hago es la orquestación estratégica. ¿A qué se refiere con la orquestación estratégica? Al igual que en una orquesta, tienes varios instrumentos que podrían servir por sí solos, pero cuando los juntas en el momento correcto y de la forma correcta, definitivamente tienes toda una armonía en proceso. Una sinfonía. Eso es lo que hago al momento de trabajar en una planificación. Uno de los modelos que utilizo es el modelo de Canvas. ¿Sí? Ese es uno de los puntos fundamentales. Pero, ok, ¿cómo me voy a ir? Gracias, Tatrux. Realmente, mira, ¿cómo voy a ir a este proceso? María Elena, me encanta. Mira, estamos siendo resilientes, avanzando en la medida que se presentan los cambios, adaptándonos a cada cliente a través de las redes sociales y aportando valor a nuestros clientes. Súper, como todos. Sí, María Elena, como todos. ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿Qué es lo único que tú tienes? ¿Por qué? Cuéntame una cosa. ¿Cuál es tu verdadero para qué? Ese es el punto fundamental. ¿Correcto? Aquí tú vas a tener que analizar, ok, ¿a quiénes estoy atendiendo? ¿Cuál es mi verdadero segmento de cliente? Pero para poder encontrar cuál es tu verdadera propuesta de valor, tú tienes que aterrizar los cuatro puntos anteriores. Si no los tienes claros, tu propuesta de valor va a ser como cualquier otra organización. Mira, en nuestro caso, por ejemplo, nos tocó definitivamente, sí, podíamos entrar en el mundo de la capacitación virtual, como ya lo veníamos haciendo hace algún tiempo atrás. Pero más bien encontramos un punto que, en lugar de ser un punto a favor, pasó a ser un punto en contra. Todo el mundo se volcó a las redes sociales a brindar capacitación. Y bombardearon de información las redes. Hubo una guerra nuclear en redes sociales con capacitación. Y hasta el momento tienes un montón de cosas de capacitación. Por eso es importante tu comunidad. ¿Por qué razón? La Cámara de Comercio de Lima, a través de las mesas de asesoría, lo que está haciendo es canalizando la información que la comunidad requiere. ¿Correcto? Ese es el punto estratégico. ¿Por qué razón? Porque de esa manera no estás cogiendo 10,000 cosas a la vez para tratar de aterrizar en cierta información. ¿Correcto? Por eso es importante. Entonces, analiza con todo lo anteriormente dicho, ¿cuál es tu verdadero modelo de negocio? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero es súper importante. Y el modelo de negocio, obviamente, podríamos armar toda una capacitación completa, una hora completa y más del modelo Canvas. Pero es importantísimo. Sí, es importantísimo que nosotros podamos aterrizar a lo que realmente requieres. Y aquí viene el punto de quiebre. María Elena dice, por este motivo ofrecemos los conocimientos de cada rubro a los clientes que obtienen nuestros servicios. Genial. María Elena, vamos aterrizando a cuál es tu propósito de transformación nasiva. ¿Correcto? La idea es que tú te conviertas en ese factor único que la gente por eso te busca. ¿Correcto? Ese es el punto fundamental. Por eso la gente te busca. Porque no eres lo que todo el mundo está haciendo. Lo estás haciendo de forma diferente. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, te decía, los cuatro primeros pasos te van a ayudar a entender cuál es el fundamento de tu negocio. Repito para que quede súper claro. ¿Correcto? Aquí tenemos que analizar, primer paso, cuál es tu propósito de transformación masiva. Segundo paso, tenemos que analizar cómo está nuestra comunidad. ¿Correcto? Tercer paso, tenemos que formar un equipo claro. Cuarto paso, tenemos que tener súper claro cuál es nuestra idea revolucionaria. Con esos cuatro pasos, armamos el modelo de negocio. Y en el momento en que armamos nuestro modelo de negocio, tenemos que entender nuestras razones. Si tú quieres transformar tu organización para que haga las cosas de forma distinta, tenemos que romper el paradigma anterior. ¿Sí? Tenemos que romper el paradigma anterior. ¿Por qué razón? Porque el momento en que nosotros empezamos a movernos, ¿correcto? Empezamos a movernos, dejamos de fijarnos en los beneficios económicos para poder trabajar por el propósito. La parte económica, las ganancias, son un valor de resultado de haber cumplido nuestro propósito. Si lo hacemos bien, alcanzamos los resultados que queremos. Tenemos que transformarnos. Ya las jerarquías prácticamente no nos van a servir. Tenemos que trabajar en qué? En cómo nos integramos de forma, el famoso networking, ¿no es cierto? Pero el networking no es llegar a una reunión y repartir tarjetas como locos. ¿Por qué razón? Porque ¿dónde quedan esas tarjetas? Muchas veces ni siquiera las tomas en cuenta. O te sirven para anotar cosas atrás y luego ya las descartas. ¿Correcto? Esto es súper importante. El famoso trabajo de networking significa realmente cómo conecto los puntos para que todos ganemos, para que la energía fluya entre todos. Si yo voy a recibir tarjetas y entregar tarjetas como loco, definitivamente no te va a servir ese networking. Eres como un virus en esa conexión de aterrizaje. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que haces ni para qué estás así. ¿Correcto? Bueno, es importante, del control al empoderamiento. Ya definitivamente el liderazgo cambió. El liderazgo ya no es estar encima de la gente para que la gente lo haga. El verdadero liderazgo es cómo yo puedo empoderar a mi equipo para que haga que las cosas sucedan. Ya la planificación, y por eso te hablaba yo, de la orquestación estratégica. Porque la planificación per se ya casi no se la usa. Ahora es la experimentación. Y de esto es lo que te voy a hablar a continuación. ¿Por qué razón? Porque ya no hablamos de información privada. Hablamos de transparencia. Y estos puntos son los que van a permitir que tu organización evolucione. Pero por eso es importante crear un producto de viabilidad mínima o un producto mínimo viable. ¿Correcto? Digamos, en este momento yo quiero sacar un nuevo curso de liderazgo. Si yo armo toda la experiencia de liderazgo, primero me va a tomar mucho tiempo crear el producto. Hasta tener los videos, hasta tener esto. Me va a tomar demasiado tiempo poder hacer. Y no sé si va a tener éxito o no. Yo puedo planificar, sí, pero mi planificación es mucho más rápida. Ahora lo que hago es respondo a estas preguntas. ¿Para qué? Para crear mi producto mínimo viable. Sacarlo al mercado, probar mi producto en el mercado. Y si me dio resultado, ¡boom! Lo saco completo. Si es que no, retrocedo un poco y nuevamente sigo trabajando. ¿Correcto? Esto es súper importante. ¿Qué es importante? Aquí nosotros tenemos que analizar cómo poder hacer o cómo poder crear un producto mínimo viable. El producto mínimo viable, primero, ¿cuál es tu producto o servicio? Tienes que tenerlo clarísimo. Si tú no lo tienes claro, peor tus clientes. Si tú te demoras mucho en explicar tu producto, ya no está, no es un producto mínimo viable. ¿Por qué razón? Porque le estás dando demasiadas vueltas. Acuérdate del discurso del ascensor. Lo tienes que hacer rápido para que la gente se interese, ¿sí? Y que la gente diga, ¿me puedes contar un poquito más? Y de esa manera, tú empiezas a ganar. Mira, cuando yo trabajaba solo en Ecuador, en Ecuador era muy válido lo que yo decía cuando me preguntaban, Oye, ¿y tú qué haces? Y yo les decía, expanto cucos organizacionales. Y claro, cuando la gente me escuchaba eso en Ecuador, perfecto, se entendía súper bien. Estaba hablando de los fantasmas organizacionales. Y la gente me preguntaba, ¿y cómo lo haces? Y entonces, el momento en que me preguntaban, ¿y cómo lo haces? Me permitía expandirme mucho más. Cuando empecé a viajar a Colombia, ya no podía decir cucos organizacionales. Porque cuco en Colombia se refiere a la prenda interior femenina. Imagínate esto. Expanto cucos organizacionales. Entonces, obviamente, ya mi producto mínimo viable para Colombia no funcionaba. Este es el punto fundamental. Tú tienes que entender cómo vas a proyectar. Si tu trabajo es local. Si tu trabajo es regional. Si tu trabajo es nacional. O si tu trabajo es internacional. ¿Por qué razón? Porque ahí tienes que tener súper claro. A qué grupo de clientes o consumidores estás atendiendo. Cuando tú lo tienes muy claro. Tienes que entender cuál es la necesidad básica que tu producto resuelve. Imagínate. Vendes zapatos. Ok. Perfecto. ¿Cuál es la necesidad básica que tu producto resuelve? Y la gente me va a decir, ¿proteger los pies? Sí. Pero podrían ser sandalias, no zapatos. ¿Correcto? Entonces, tienes que ir entendiendo. Y ojo con esto. Quiero que te cuestiones lo que más puedas. Quiero que seas tú la persona que todo el tiempo se está cuestionando. Cuestionando no para darte palo. Cuestionando no para criticarte a ti. Cuestionando para mejorar. Para evolucionar. Para poder alcanzar mejores resultados. Cuando tú tienes claro cuál es la necesidad básica que tu producto resuelve. Entonces, de ahí sí, tienes que analizar. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para probar esta necesidad? Es decir, ¿cuáles son las necesidades mínimas requeridas para que mi producto llegue donde el cliente? Entonces, si yo te hablo del tema del curso de liderazgo. Ok. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? ¿Condiciones mínimas? ¿Cantidad de gente? Yo puedo llegar a una o a mil personas. No tengo ningún problema. Perfecto. La gente no es el problema. ¿Necesito una plataforma? ¿Lo puedo hacer a través de Zoom? Sí y no. Tengo que ver cuál realmente es el alcance que voy a tener. Cuando yo empiezo a cuestionarme de esta manera. Mi cerebro empieza a expandirse. Y esa es la clave fundamental en este proceso. Que tu cerebro se expanda. Que tu cerebro pueda definitivamente alcanzar mejores resultados. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de este proceso y decimos, ok, tengo claro cuál es el producto mínimo viable. ¿Qué tengo que hacer? Validar el marketing y las ventas. Pero ojo con esto. No solo son las acciones que voy a emprender para vender. Es impresionante cuántas veces he tenido que trabajar con muchos emprendedores. Con muchos empresarios. En donde dicen, es que la estrategia de marketing no está funcionando. Y le digo, perfecto. ¿Cuáles son tus indicadores? Es que no tengo ventas. Ajá. ¿Qué más? Nada. No tengo ventas. Si tú te estás rigiendo única y exclusivamente por un indicador económico, estamos complicados. ¿Por qué? Porque transformar tu negocio para alcanzar las metas necesarias requiere de varios indicadores. No solo el indicador, cuántos clientes, cuántas reuniones. Necesitas tú tener indicadores de resultado, pero también indicadores de proceso. ¿Correcto? Eso es súper importante. Indicadores predictivos. Así se los llama. Imagínate, si yo quiero alcanzar un nivel de ventas de, me invento, 100,000 soles al fin de mes. Ok, perfecto. Tengo que vender 100,000 soles. ¿Qué requiero hacer semana a semana para poder alcanzar esos 100,000 soles? Muchas ocasiones, capaz que los 100,000 soles los veo materializados al final del mes. Pero ojo con esto. El proceso de visita del cliente, de presentación de propuestas, de acompañamiento, de renegociación. Todo ese proceso requiere indicadores. ¿Cuántos clientes estás llamando? ¿Cuántos clientes has prospectado? ¿Cuántos clientes has visitado? ¿A cuántos clientes le has entregado? Pero ojo, toda esa información la tienes que saber recibir, pero no la vas a visualizar todo el tiempo. La vas a visualizar si y solo si, el indicador de resultado no te está ayudando en ese momento. ¿Correcto? Si es que el indicador de resultado, quiero llegar a 100,000 soles mensuales. Perfecto. ¿Quieres llegar a 100,000 soles mensuales? Ningún problema. Pero vamos mediados de mes y todavía no he llegado ni a 10,000 soles. Oye, ¿vas a alcanzar estos 90 y pico de miles de soles en el tiempo que queda? Sí o no. Entonces, ¿qué es lo que haces? Revisas tus indicadores posteriores. ¿Para qué? Para ver el proceso. ¿En dónde tienes que actuar? Y ahí capaz que te das cuenta que tu proceso, que estas métricas pirata, ¿por qué les llaman las métricas pirata? Por el AARR. ¿Sí? El A-E-A-A-A-R-R. Aquí, ¿qué tienes que analizar entonces? Identifica cuáles son o cuál es el proceso que tú tienes que hacer para adquirir esos clientes. ¿Está funcionando o no está funcionando? Capaz que tú dices, sí, redes sociales me está ayudando. Perfecto. Aquí puedes darte cuenta que capaz que el costo que estás teniendo para poder atraer esos clientes hacia donde ti, capaz que es muy caro. ¿Qué tendrías que analizar? ¿Cuál es la conversión que tú estás teniendo? Correcto, entonces. Primero, ¿cómo hago para atraer los clientes? Segundo, ¿cómo lo estoy activando? Es decir, ¿cómo hago que este cliente empiece realmente a interesarse en el producto? Si tu producto es un producto tradicional, capaz que es muy fácil venderlo y empiezo en un proceso de negociación irrelevante. ¿Qué significa este proceso de negociación irrelevante? Este proceso de negociación irrelevante significa que tú me entregas un producto, yo te entrego el dinero y ya está. Por ejemplo, la leche. Sí, tú puedes ir a comprar leche en una tienda de la esquina, pero no es que tú le empiezas a preguntar a la persona, a la tienda, cuéntame una cosa, ¿y esta leche de qué vacas procede? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el proceso que siguió? Tú sabes que hay una leche que está prosperizada, que la tienes ahí o capaz que es una leche evaporada, la tienes ahí y listo, ya está. ¿Correcto? Entonces, es una negociación irrelevante. Si tu producto ya cayó ahí, tu producto ya llegó a ese punto en donde definitivamente está en esa negociación irrelevante o está realmente evolucionando y creciendo tu producto. Vale la pena la retención de tu cliente. Es decir, realmente tus clientes se activaron, están contigo, hacen preguntas, están manejando el proceso para que se conecten realmente con tu producto. Y aquí es donde tenemos que transformarnos ahora, ya, todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo, ¿sí? Sí, ya el mundo cambió, nos toca cambiar, nos toca hacer las cosas, pero déjame decirte una cosa. Hay giros de negocio que no pueden fallar en la digitalización. Hay otros que capaz que sí nos puede tomar un poquito más de tiempo y no pasa nada. Y si es que fallas, no hay mayor problema, ¿sí? Imagínate que el otro día estaba justamente dando una charla para la Federación de Cajas Municipales allá en Lima. Y imagínate esto. Si yo soy sector financiero y me equivoco en el ingreso de datos, ¿crees que pueda traer complicaciones? Eso es obvio. Imagínate que soy sistema salud y me equivoco en el ingreso de información. Hoy por hoy en el tema de la pandemia y demás. ¿Qué pasa si es que yo entrego información de las pruebas falsas, ¿sí? Entrego información errónea. ¿Cuál es el resultado que voy a tener? Todos esos elementos tengo que analizar con indicadores. ¿Por qué razón? Porque aquí viene el punto en donde realmente tú vas a empezar a transformarte. Tú tienes que analizar. Para poder aplicar Scales y las ideas en tu negocio, tienes que empezar a analizar cuáles son las cosas que vas a hacer hacia afuera y cuáles van a ser las cosas que vas a hacer hacia adentro. Por ejemplo, las externalidades. ¿Tienes una posibilidad de tener gente trabajando para ti hacia afuera? Es decir, no bajo dependencia, pero si la necesitas, la puedes contratar para un caso puntual. ¿Puedes tener servicios anexos para que puedan ampliar tu negocio? ¿Para que puedan ampliar tu necesidad de trabajo? ¿Sí? O tu capacidad de producción. ¿Cómo está funcionando tu comunidad? Permanentemente tienes que estar atento, atenta a cómo está funcionando tu comunidad. ¿Cómo está reaccionando tu comunidad ante las diferentes cosas? Y por eso es importante entender cuáles son los algoritmos. ¿Cómo se está moviendo tu organización? Analiza cuáles son los datos de la competencia. Analiza cuál es el mercado. Analiza cómo están avanzando esos indicadores. ¿Para qué? Para que tú puedas entender, si muevo una cosa, cómo podría afectar hacia otra. Importante, encontrar cuáles son. ¿Cuáles son esos procesos en los cuales tú podrías encontrar una manera más sencilla de llegar a la gente? Esa parte más sencilla de poder generar activos que sean más sencillos compartir. Y obviamente el empoderamiento en la organización. Eso, hacia tu organización. Cómo tu cliente se empodera contigo. Estos factores son claves y son fundamentales desde adentro hacia afuera. Pero desde adentro hacia adentro es muy importante que apliques las ideas. Cuando hablamos de las ideas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las interfaces? ¿Cuáles son los medios de comunicación que tienes? ¿Solo WhatsApp? ¿Solo Facebook? ¿Tienes métodos como, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre Slack? ¿Tienes medios de comunicación interna? ¿Cuáles son los dashboards que todos están revisando? Recuerda que te dije, ya no hablamos de información privada. Hablamos de transparencia. La gente de tu organización tiene que saber si estás vendiendo o no estás vendiendo. ¿Por qué razón? Porque de esa manera hay mucha gente que dice, yo no les puedo decir. Porque si ven que no estoy vendiendo, van a decir, ah, ¿y de dónde me va a pagar? Y van a empezar a buscar trabajo. Basta ya de pensar de esa manera. Ya vamos a hablar de la cultura. Súper importante. Si es que tú tienes transparencia en la información. Y les dices a tu gente, tenemos que vender porque si no, no vamos a tener ingresos. Estos dashboards, la gente tiene que tener súper clara, súper clara la información. ¿Para qué? Para que la gente pueda trabajar, motivarse por alcanzar los indicadores, pero también presionarse a ellos mismos cuando los indicadores empiezan a bajar. Muy importante. Experimenta, experimenta. No te canses de experimentar. Permite que tu gente experimente. Premia las ideas. Premia los experimentos. No importa si salen experimentos fallidos. Premia esa oportunidad. Porque si tú premias eso, la gente empieza a crear nuevas cosas y te va a ayudar a escalar en tu negocio. Pero en cambio, si tú castigas la posibilidad de que la gente experimente, no vas a llegar a ningún lado. Y definitivamente, tu negocio se va a frenar. ¿Por qué? Porque sigues haciendo siempre lo mismo. Por eso es importante. Recuerda que la autonomía que deben tener tus colaboradores es clave. Pero autonomía no significa abandono. Ten cuidado con eso. La autonomía, muchas ocasiones, la gente dice, Ah, sí, lo que pasa es que siendo autónomo, me siento abandonado y mejor ya no hago las cosas. Es importante estar presente, pero dejar que la gente haga las cosas. Y esto te va a ayudar muchísimo, obviamente, a tener muchísima, muchísima conexión de tecnología en tu interior. Ari, en efecto, la clave fundamental es la creatividad. Premia la creatividad. Pero como yo te decía, Ari, y a todos ustedes que están el día de hoy conmigo, genial encontrar 136 personas el día de hoy conectadas acá. La clave importante es la cultura organizacional. Analiza cuáles son los valores que son referente para ti. ¿Cuáles son esos valores organizacionales que tú no puedes dejar de tener? ¿Cuáles son los comportamientos que demuestran esos valores? Y pregúntate, tú y tus líderes, ¿están alineados de verdad a esa manera de manejar el negocio? ¿Están alineados de verdad a ese proceso? ¿O definitivamente no están conectados con ese proceso? Ojo, si tu organización tiene una cultura y tus líderes van hacia otro lado, ups, vas a tener serios inconvenientes organizacionales. Y recuerda, si tú no intervienes la cultura, la cultura va a intervenir tu organización. Porque la cultura se da o por diseño o por abandono. Si tú dejas que la gente siga su vida a buen ritmo y que, bueno, ¿con qué vendan? Ojo con esto. Capaz que la gente empieza a ofrecer coimas. ¿Para qué? Para poder vender más. Pero tus valores organizacionales decían que la transparencia y la integridad son la clave. Pero ojo, si tú no alineaste esos comportamientos organizacionales, definitivamente la organización va a quedar mal. Y en efecto, Ángel, el diagnóstico del clima laboral es fundamental. Mira, aquí te puede ayudar esto para cerrar ya en estas dos diapositivas más y luego poder entrar en preguntas y respuestas. Pero yo hago en muchas ocasiones en las organizaciones, hago una pregunta. Y me encantaría, hagámoslo este, ¿quieren hacer un ejercicio rápido de diagnóstico organizacional? Con ustedes ahí, ustedes responden y simplemente sabrán la respuesta cuando yo les diga. Ok, bien, genial, listo. Quiero que piensen en esto. Yo les voy a dar cinco factores. Y quiero que comparten, quiero que comparen su negocio con cualquiera de estos cinco factores. ¿Correcto? Yo les doy cinco factores y ustedes van a decir, me voy por este. ¿Correcto? Y quiero que me pongas en el chat. ¿Correcto? Primero, te voy a dar los cinco factores. Factor número uno, campo de concentración. Factor número dos, cuartel militar. Factor número tres, estación de bus. Factor número cuatro, campo de golf. Y el último, gran familia. ¿Correcto? Repito nuevamente y escoge uno de ellos comparando tu organización con cualquiera de ellos. Primero, cuartel, campo de concentración. Primero, campo de concentración. Segundo, cuartel militar. Tercero, estación de bus. Cuarto, campo de golf. Quinto, gran familia. Escríbeme tu respuesta ahora. Perfecto. Gran familia, gran familia. Genial, genial. Gran familia. Bien, gran familia, gran familia. Me encanta. Ok. Campo de concentración. Perfecto. Primero, campo de golf. Bien. Bien, gran familia en el campo de golf. Perfecto. Genial, genial. Vamos a ver un par de respuestas más. Ok. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Te doy cuál es la respuesta que esto ayuda a trabajar en un análisis organizacional. Si la respuesta fue campo de concentración, pregunta, ¿cómo te sientes en un campo de concentración? Tu vida no vale nada. Tus intereses no son valorados. Definitivamente, aquí estoy para morir y no más. Correcto. Y ahí empiezas justamente a bajar un montón la conexión de la gente. Campo de concentración es un momento en donde tu organización está en una crisis total. Segundo, segundo, y como dice Ari, ya fue tal cual, ¿sí? Segundo, cuartel militar. Aquí se hace lo que el jefe dice. No tiene, este se les considera a las organizaciones búfalo. En donde el líder es el que dice todo, pero si el líder no está, la organización no se mueve. Donde manda capitán, no manda marinero. Pero definitivamente te quedaste allí. Correcto. No vas a hacer que las cosas sucedan porque el líder tiene que validar y tiene que decirte todo lo que tienes que hacer. Correcto. Tercero, estación de bus. Quienes dijeron estación de bus. Este es uno de los indicadores que te ayuda a entender cuál es el porcentaje de rotación que tiene la organización. ¿Por qué? Porque con estación de bus, ¿qué haces en una estación de bus? Tú estás allí esperando el bus correcto para poder ir a tu destino. Pero mientras tanto, ¿qué haces? Esperar. Puedes tomar un bus, irte a otro lado y luego volver. Sí, como dice Ari también, ya fue. Súper, súper importante. En estación de bus te va a ayudar a entender el nivel de rotación que vas a tener en la organización. No es malo, es bueno tener un nivel de rotación. El problema está cuando este es muy elevado y sobre todo demasiado repetido. ¿Sí? Tercero, perdón, cuarto, campo de golf. El campo de golf es donde la gente se divierte, donde la gente la pasa chévere, donde la gente la pasa monstruo, pero definitivamente hace falta ajustar un par de tuerquitas ahí porque hay mucha gente que va a estar lanzando bola, pero definitivamente no está alcanzando sus objetivos. ¿Correcto? Así es que hay que ir midiendo un poquito. Y gran familia, gran familia es cuando definitivamente tú estás dispuesto a dar el todo por el todo. Todo, tú por la familia haces absolutamente todo. ¿Correcto? Bien, vamos a preguntas claves. Esto es fundamental. Ya una vez que hemos trabajado en la cultura, por favor, haz preguntas claves. Cuestiónate todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Cuestiónate. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué problema estás resolviendo para tu cliente? ¿Cuál es la solución y mejora al 10% X? Ojo con esto. Si tú estás planteando una solución para el mercado, para que realmente sea algo espectacular, tiene que ser un 10X. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente diga, oye, eso es innovador, lo quiero usar. ¿Sí? ¿Cómo estás llevando tu producto al mercado? ¿Cuál es el NPS? ¿Cómo estás convirtiendo tus clientes? ¿Sí? Los que atraes a clientes a través del Net Promoter Score. Analiza cuál es la experiencia de tu cliente continuamente. Analiza qué estás haciendo para aumentar tu comunidad. Y lo más importante, qué estás haciendo para reducir los costos marginales. Entonces, ojo con esto. Son preguntas básicas que te he puesto. La idea es que cuando ya has llegado a establecer la cultura organizacional, todo el tiempo te cuestiones. Recuerda, cuestionar no para criticar. Es cuestionar para mejorar. Si tú empiezas a analizar desde el punto de vista de cómo tu mente empieza a transformar la organización, entonces es allí cuando tú vas a poder hacer cambios increíbles en todo el proceso que tú estás desarrollando. La clave fundamental, entonces, está allí. Y obviamente, también es importante construir y mantener la plataforma. Ese es el paso número 12. Si tú ya construiste esto, si tú te estás cuestionando, perfecto. Crea tu plataforma. ¿Para qué? Para reunir, organizar, aplicar y exponer. Reunir indicadores, datos, algoritmos. Organizar esa información que te sirva de algo. Mucha gente crea dashboards increíbles en Excel. Contrata programas de dashboard, pero increíbles. Y esa información no le sirve de absolutamente nada. Organiza bien esos indicadores. Aplícalos. Empieza a monitorear continuamente. Y definitivamente, exponglos. Analiza con tu comunidad. Comparte tus datos. Déjame decirte que el 30% de personas que hacen esto, han hecho esto, esto, esto de acá. El momento en que compartes datos, ayudas a que todo tu sector empiece a impulsarse. Y sobre todo, tú serás visto como un referente. Tú serás vista como un referente que investiga y que mejora tu organización. Alcanzar tus objetivos en la organización es bastante sencillo. Analiza en qué paso de estos 12 pasos te encuentras. Si te saltaste uno, frena un poquito, analiza, transfórmate y empieza a trabajar ahora. Ahora, recuerda, es importante que tú logres hacer un modelo en donde tú puedas pensar y que las acciones sean fluidas. Mientras más mente le pones, más gente atraes. Y tú vas a empezar a trabajar de esta manera para poder alcanzar mejores resultados. ¿Correcto? Exactamente, el NPS es el Net Promoter Score, Jorge. Y ese es el punto fundamental que tienes que analizar. Que los objetivos y metas sean logrables, definitivamente. ¿Para qué? Para que no te estreses. Bueno, con esto dicho, te he dado los 12 pasos que valen la pena que en la organización los consideremos. Me gustaría saber si tienen dudas, inquietudes, para poder trabajar y exponerles o explicarles algo diferente que requieran ustedes. Soy todo oídos, estoy para ustedes. Definitivamente me encantaría poder atender sus inquietudes. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y les escucho. Tal vez, si estás por allí, para que me ayudes, si es que hay preguntas, puedas leerlas. Sí, claro que sí. A ver, por favor, señores, si tuvieran algunas preguntas, algunas consultas que realizarles, te diría, por favor, que puedan dejar en el chat las consultas para que nuestro profesor pueda ir respondiendo sus dudas o consultas, ¿sí? Además, también, por mientras que van realizando sus preguntas, por favor, no olviden dejar o registrar sus datos en el link que les compartí al inicio del evento, por favor, para que puedan recibir su certificado de participación. Adicionalmente, hubieron algunas personas que me estuvieron consultando por las diapositivas. Recuerden que se van a encontrar cargadas en nuestra plataforma El Asociado o, en todo caso, también les he dejado mi correo electrónico para que puedan solicitarme por ese medio también la información. Adicionalmente, también, la charla grabada la van a encontrar en nuestra página de YouTube, que es Cámara de Comercio, donde van a poder ustedes ubicar todas las mesas de asesorías grabadas que hemos realizado de manera virtual hasta la fecha, ¿bien? A ver, por favor, si tuvieran preguntas para poder ir respondiéndolas, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta. Soy de Datux Perú. Un placer. Sí, por favor, adelante. ¿Qué tal? Bueno, un saludo para Pablo, excelente expositor. Y bueno, lo que sí quisiera saber es que, si es que quizás, Pablo, tú, bueno, si tú tuvieras algunos mentores a quien nos recomiendas para aprender todo eso que tú has captado a lo largo de todo este tiempo, algunos que tú nos recomiendas. Perfecto, claro, con gusto. Mira, una de las personas con las que yo me he formado y continuamente estoy formándome, Daniel Marcos. Daniel Marcos es mexicano, actualmente vive en Canadá para negocios. Es una persona increíble que te va a ayudar a entender cómo poder aplicar, por ejemplo, hábitos de Rockefeller en tu organización. Cómo crear organizaciones exponenciales. Espectacular. Otra de las personas que utilizo, si es que tú manejas adecuadamente el inglés, Darren Harvey. Darren Harvey es espectacular para el tema de mentalidad y productividad. Entonces, te podría servir. Obviamente, Anthony Robbins también es uno de los excelentes. Y obviamente también en la parte espiritual. Recuerda una cosa. Si tú quieres ser un verdadero líder, tienes que aprender a ser un líder integral. Y eso involucra trabajar en tu cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Y para la parte espiritual, bueno, yo trabajo mucho y mi coach y mentora es Soledad Estrella. Entonces, puedes ir buscando varios elementos que te permitan ser integral. Ok, Pablo. Muchas gracias. Excelente. A tus órdenes. También, profesor, está la pregunta de Lucerito. Ella dice, ¿qué diferencia hay entre el MTP y la misión o visión en una organización? Perfecto. Mira, la misión y la organización, la misión y visión, muchas ocasiones quedan en un bonito documento o en una, qué sé yo, en una placa de vidrio grabada. Y te permite decir, sí, hacia allá vamos. Pero realmente la pregunta es, ¿te mueve o no te mueve? Si bien es cierto, la idea es que sí. La idea es que debería moverte. Pero esta función del MTP, recuerda que es tu propósito de transformación masiva. Tú, si es que tú entiendes el propósito de transformación masiva, la misión y visión de la organización empiezan a ser subordinadas a esta. Por ejemplo, te pongo el caso. En mi caso, definitivamente es apoyar a las personas a través del conocimiento para mejorar su calidad de vida. La misión de mi organización es el dar para transformar. Pero, ¿qué pasa si es que mi empresa, por A o B, decide cerrar las puertas? Cerramos las puertas del negocio. Pero para mí, a mí me mueve ayudar a transformar la vida de las personas a través del conocimiento. Vaya donde vaya, voy a buscar eso. ¿Correcto? Te das cuenta por qué es importante que tengas tu propósito de transformación masiva, que incluso es mucho más allá de la misión y visión de la organización. Espero que haya quedado claro la diferencia entre esos dos. Bien, también está la pregunta de Lourdes Salvador. Dice, ¿cómo saber qué servicio o producto enfocar cuando brindas varios? Ok, ¿qué es importante? Cuando tú tienes varios servicios o varios productos, normalmente empiezas a trabajar con la técnica del cowboy. ¿Qué significa esto? Pam, 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 y disparo a diferentes lugares a ver cuál cae. ¿Correcto? ¿Qué es importante? Si tú empiezas a hacer esa técnica del cowboy, yo sé, algo caerá. ¿Correcto? Pero estás gastando demasiados recursos. Vale la pena que te sientas a analizar cuál es tu propósito de transformación masiva. Y con esto vas a poder determinar todos tus productos, ¿se encaminan a eso o no? Hay productos que están fuera de mi propósito de transformación masiva. Mira, hoy, justamente hoy en la mañana, hacía una sesión de coaching a uno de los clientes de una empresa acá. Y me decía, tengo varios clientes de 300, 400 dólares, pero ya no tengo tiempo de atendernos. Estoy atendiendo cuentas más grandes, pero tengo miedo de perder a esa gente. Y le decía, cuéntame una cosa, ¿cuál es tu propósito de transformación? Y él decía, no, yo lo que quiero es que la gente realmente logre entender el proceso de transformación digital y que todos puedan vivir esto. Le digo, ¿y qué pasa? ¿Cómo te sientas al dejarles a ellos? No, pues me siento fatal. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Analizar cuál es el modelo de negocio que podrías hacer. Ahí viene un proceso en el cual tú puedes incluso integrarte hacia adelante o integrarte hacia atrás. ¿Cuál fue la decisión final que tomó este cliente el día de hoy? Simplemente integrarse hacia abajo o hacia atrás. Que significa crear un producto o una línea de negocio con otro nombre de organización de menor valor. ¿Correcto? Entonces, la empresa de él está atendiendo los de mayor nivel, los de mayor facturación, pero él es dueño también de esta marca que tiene o que trabaja con un producto más económico. Sin embargo, el know-how que hay por detrás es exactamente el mismo. Y de esta manera vas a poder atender dos targets diferentes, pero con un mismo propósito de transformación masiva. ¿Correcto? Este es el proceso y esta es la parte interesante. Analiza cuáles están alineados a tu propósito de transformación masiva y de esa manera vas a tener mayor impulso para poder llegar al target de mercado que tú quieres. También tenemos la pregunta de Simone Guevara. Él pregunta lo siguiente. ¿Cómo razonar con un jefe que cree en su experiencia y no da cabida a experimentar porque ponemos en riesgo las ventas? Ok. ¿Qué es importante? Ahí voy a ser muy claro y muy sincero. Yo siempre lo digo esto delante de gerentes y demás. Se pregunta, ¿es tu espacio? ¿Realmente vale la pena que estés ahí en donde tus ideas, tus propósitos de transformación no están alineados? Primera cosa. Si es que tú me dices, no, yo estoy alineado a la organización, me encanta y quiero seguir ahí. Perfecto. Ojo con esto. Hay una ley, John Maxwell llama la ley de la tapa. Y esta ley de la tapa, ¿qué es lo que significa? Que la organización, el líder, te pone una, digamos, una tapa literalmente aquí y entonces tú quieres transformar y empiezas a hacer esto. Pero el líder no te deja, no te deja, no te deja. ¿Qué sucede? Entonces tú tienes dos opciones. O bajas el nivel de vibración de tu trabajo o simplemente empiezas a evolucionar y te vas. Recuerda, si es que tu líder está cerrado en decirte que no, hay dos opciones. La una, buscar la manera de transformar a tu líder o simplemente empezar a hacer otras cosas antes de que tú te apagues. ¿Algo adicional? Sí, perdón, me tenía el micrófono silenciado. Tenemos la pregunta. Ah, sí, por favor, adelante. Sí, es que por si acaso, Pablo, nos puede recomendar algún libro de planificación estratégica que le haya servido. Ok, a ver, planificación estratégica te puedo, como te decía, hay muchísimos de planificación estratégica. El que yo trabajo son dos metodologías. La primera se llama Scaling Up. Es un modelo espectacular que te va a permitir entender definitivamente hacia dónde quieres llevar tu organización. Y el segundo libro es otra metodología muy similar a Scaling Up que se llama Traction. Ambos libros, bueno, el de Scaling Up sí puedes encontrarlo en español. Se llama Los hábitos de Rockefeller, como te había mencionado anteriormente. Y el modelo Traction, ese sí está solo en inglés. Pero es espectacular porque te permite analizar etapa por etapa cómo tienes que planificar y cómo puedes trabajar en el One Page Strategic Planning. ¿Qué significa esto? Muchas planificaciones estratégicas terminan en grandes libros que definitivamente la gente ni siquiera los lee. La idea de la planificación estratégica es aterrizarlo en una sola hoja. ¿Para qué? Para que todos estén visualizando la misma hoja. No importa si estás en la parte de arriba o en la parte de abajo de la hoja, pero todos estamos en la misma hoja. Esa es la clave fundamental de la planificación estratégica. One Page. Ok, ok, muchas gracias. Inclusive creo que, no sé si es que se puede visualizar todo en una sola hoja, en la herramienta del mapa estratégico, ¿verdad? Sí, también la puedes utilizar o en el modelo Canvas, ¿no? En una sola hoja también puedes visualizar. Muy bien, ok, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bien, justo estaba mencionando la pregunta de la señorita Mili Perú. Dice lo siguiente. Nosotros teníamos buenas ventas antes de la pandemia y por la pandemia tuvimos que dejar nuestro local. Nosotros seguimos vendiendo almohadas, pero los colchones nos limitan bastante el tema de los protocolos porque la gente no puede probar los productos. En un caso así, ¿qué se podría hacer? Ok, ¿qué es lo que te toca hacer? Aquí te toca entender que prácticamente tú primero vas a vender un servicio que termina con un producto. Eso dentro de, por ejemplo, turismo, se habla de la tangibilización del servicio. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer que la gente viva la experiencia a través de videos, a través de historias, a través de recomendaciones de los clientes, para que el cliente, el momento en que tenga claro y diga, oye, pero yo quiero eso, definitivamente me gustaría para que el cliente pueda vivir la experiencia. ¿Correcto? En este momento, obviamente, nos ha tocado cambiar la manera del negocio. Nosotros devolvimos también una de nuestras oficinas porque definitivamente era un gasto demasiado innecesario. ¿Qué es importante hacer? ¿Cómo logras hacer que la gente viva y sienta tu producto? ¿Correcto? Aquí la clave fundamental va a estar en cuáles son los comentarios que la gente tiene de tu producto. Eso te va a ayudar muchísimo a poder vender y a poder transformarte. Acuérdate, ¿cuál es tu propósito y cómo estás llegando a la gente? ¿Qué es lo que la gente dice de ti? Escucha siempre a tu cliente. Bien, tenemos la pregunta de Marisol Agurto. Ella dice lo siguiente. Estoy a punto de aperturar un local para productos orgánicos. Agradezco las pautas transmitidas. ¿Qué sugerencias me das para encaminar mi negocio? Ok, lo primero es, mira, cuando hablamos de productos orgánicos, sí, este rato todo el mundo está entrando en el tema del New Age, de que quiero hacer esto, de que soy holístico, de que quiero transformar mi manera de alimentarme o de consumir este consumo consciente que queremos tener. Pero ojo con esto, ¿para qué quieres entrar ahí? ¿Cuál es tu propósito de transformación masiva? Voy a estar ahí y te voy a insistir en esto. ¿Cuál es tu propósito? Cuando tú entiendes cuál es tu propósito, vas a empezar a poder crear cuál es tu buyer persona ideal. Hay algunas plantillas de buyer persona que se las recomiendo que pueden utilizarlas y es súper importante. Es más, voy a darles un regalo adicional dentro de la presentación que les voy a enviar para que ustedes puedan tener y descargar. Les voy a agregar un modelo de buyer persona para que ustedes puedan definir cuál es realmente su cliente ideal. Acuérdate que tú vas a tener que crear cuál es tu producto mínimo viable. Y cuando creas tu producto mínimo viable, tienes que saber, ok, pero ese producto a quién va a llegar, ¿correcto? Esa es la clave fundamental. Yo puedo tener mi producto mínimo viable, pero no sé a qué tipo de cliente va a llegar o hacia dónde va a llegar. Y ahí automáticamente tu producto perdería la razón de ser. Entonces, analiza tu producto mínimo viable, analiza tu buyer persona y con ello saca el producto mínimo viable. ¿Para qué? Para que la gente pruebe, verifica que te está dando resultado y dispárate en el resto de cosas. El micrófono creo que lo tienes. Mil disculpas. Tranquila. A ver, tenemos la pregunta de Guillermo Gutiérrez. Él dice, ¿cómo debo actuar si me entero que mi cliente ha participado en actos de corrupción? ¿Lo sigo atendiendo o termino la relación comercial? A ver, te voy a dar mi criterio personal. Mi criterio personal es yo no lo vuelvo a atender. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo ser incoherente entre mis valores y mis principios. ¿Correcto? Bueno, te cuento yo una anécdota especial. Hace algunos años atrás, nosotros abrimos una línea especial para atender al sector público. Y yo era el gerente de esta empresa o de esta línea de negocio. En este proceso, me dieron el presupuesto a mí y me dijeron, tu presupuesto es de medio millón de dólares. ¿Ok? Yo dije, para el próximo año tengo que vender medio millón de dólares. Genial. Listo. Manos a la obra. Empezar a hacer los contactos y todo. De repente, un cliente llega y me dice, mira, me ofrecieron a mí el poder hacer un producto, un proyecto con ellos de 750 mil dólares. Imagínate, un cliente ya me cumplía el presupuesto del año y ni siquiera arrancaba el año. Yo estaba, por decirte, era octubre y yo no arrancaba el año todavía. Y ya podía haber cumplido mi presupuesto. ¿En cuánto? En 125%. Imagínate. Pero obviamente, en el proceso, cuando empecé a conversar, analizar y todo eso, me dijo, mira, aquí están tales personas involucradas. Ahí había una persona que había sido declarada ya como uno de los mayores corruptos del país. Y aparte de eso, me dijo, y simplemente es la persona que está moviendo o ayudándonos a hacer este proceso. Así es que una vez que se te adjudique, el 5% tiene, solo el 5% tiene que ir a esta cuenta. Simplemente le dije, mira, lo siento mucho. Yo no trabajo de esa manera. Ten la bondad de salir. Yo decido a los clientes que atiendo y a los clientes que no atiendo. ¿Correcto? Y no es porque acá en Ecuador hay un dicho que es hacerse el rico. ¿Correcto? Es como hacerse el mucho, el sabroso. No, no es eso. Es que yo tengo que cuidar la calidad de mi producto. Tengo una empresa que empezamos a hacer un proyecto y en la mitad del proyecto le dije, ¿sabes qué? No te voy a cobrar más del contrato que hicimos. Termino el contrato en este momento porque tu gente no está haciendo esto, 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 esto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? No había compromiso ni siquiera desde el gerente general. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente yo no iba a dar los resultados que iba a tener. Sí, perdí más de 25 mil dólares. Bueno, no perdí. Dejé de ganar más de 25 mil dólares, pero cuidé mi reputación. Y mi reputación no tiene precio. Analiza eso. También tenemos la pregunta de Jorge del Río Navidad. Te perdí. ¿Me escucha? Sí, ahí en recortado, pero sí, dale. Dice, ¿cómo hacer para que tengas, cito, una empresa familiar? Ok, las empresas familiares es súper importante que tomes en cuenta lo siguiente. Y es, decisiones organizacionales diferentes a las decisiones familiares. Ahí tienes que trabajar con el gobierno corporativo y el gobierno familiar. ¿Qué quiere decir esto? Hay políticas que cuidan el bienestar de la familia, pero hay políticas que cuidan el bienestar de la organización. ¿Correcto? Y esto es súper importante. Temas de la empresa son empresa. No hay familia, ¿correcto? Que seamos socios. Yo soy hermano, yo soy socio de mi hermano por más de 20 años. Y la tenemos clarísima, ¿correcto? Y si es que uno comete un error, dale, está fuera. Así de simple. Y eso no va a dañar la relación con hermanos. ¿Por qué? Porque la tenemos súper clara. Y esto es muy importante. Nos costó, no te digo que lo hicimos de buenas a primeras. Nos costó aprender, nos costó varios enojos. Hasta que dijimos, oye, esto no puede poner en riesgo la relación familiar. Por eso es muy importante que tengas políticas familiares, políticas empresariales. Las políticas empresariales, cuando se trata de temas empresariales, son las reinas. Digamos, las principales. Pero cuando se trata de temas familiares, hay una ley que prioriza. Y este es un acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? Hay una ley que prioriza el cuidado de la relación familiar. Y esto es lo que te va a ayudar. Pero ojo con esto. Si es que puedes realmente establecer la diferencia, esa va a ser la clave fundamental. Bien, tenemos la pregunta de Katherine Fuentes. Dice, quiero crear un centro psicológico. ¿Cómo sectorizo a mi público si lo que busco es brindar servicio de apoyo a mi comunidad? Perfecto. Esto es súper importante porque tú quieres brindar un apoyo a tu comunidad. Pero es un apoyo desinteresado. Es un apoyo a través de un servicio. Entonces, solo con el hecho de decir, mi cliente va a tener que pagar, me invento, 120 soles la consulta. ¿Sí? El momento en que tú dices 120 soles, todo aquel que no pueda pagar los 120 soles ya queda excluido de tu negocio. Por ende, tú tienes que llegar a aterrizar. ¿Sí? Suena feo y, ojo, si es que es una fundación que va a recibir ingresos para atender a toda la población, espectacular. No puedes discriminar a nadie. ¿Correcto? Y no usemos la palabra discriminar, más bien segmentar a nadie. Todos recibirían. Pero en el momento en que tú estás haciendo un negocio, tú tienes que saber que tienes que crear tu buyer persona, que sería la persona que puede pagar tus servicios. Y dentro de los que pueden pagar tu servicio, yo puedo encontrar una persona que puede pagar, me invento, 2000 soles la hora o la consulta, pero no es mi target. ¿Por qué? Porque es una persona que, no sé, es una persona que no cree en la ayuda psicológica. Un punto fundamental. Si no creen, ¿a qué va? ¿Correcto? Entonces, por eso es muy importante que tú aterrices en el buyer persona. Analiza adecuadamente cuál es tu buyer persona para que de esta manera puedas proyectarte hacia el cliente ideal que tú vas a tener. Bien, vamos a dar paso ya a las últimas preguntas. Está la consulta de Jaime Arena Sandoval, dice, tengo una empresa de servicios que realiza trámites de documentos a nivel nacional, actas de nacimiento, matrimonio. Ah, es un aviso. A ver, vamos a buscar otras preguntas. Mira, justamente, vale la pena lo que te decía. Si quieres hacer networking, este no es el espacio. ¿Por qué razón? Porque la gente está concentrada en capacitar y el rato que ve tu anuncio, automáticamente, ¿qué siente? Como spam. Es como que llega el vendedor y ¡tac, tac, tac, tac! Mientras yo estoy en una conversación privada. ¿Correcto? El hecho de llegar a una reunión y entregar tarjetas así a todo el mundo a la loca, no te sirve de nada. Estás gastando recursos y malgastando la imagen de tu organización. ¿Correcto? Es preferible, más bien, buscar y colocar al final un tema de, ¿cómo puedo, imagínate cómo podría ser para promocionar tu negocio? Hago una pregunta. Mira, yo soy una empresa que realiza trámites de este tipo. ¿Me gustaría qué tal cosa? Entonces, ah, mira, yo estoy interesado en eso. Veamos qué preguntó. Pero si lo hago solo como el anuncio, automáticamente entro en el spam. También está la pregunta de Jenny Bailón. Consulta, ¿cuál es la diferencia entre target y buyer persona? Ok, el buyer persona es la definición de tu cliente ideal. Tú tienes que terminar dándole un nombre. Marta, Carlos, José. ¿Por qué razón? Porque eso te permite entender y hablar a tu cliente. Por ejemplo, yo te hablo de Carla. Carla es una mujer de entre 40 y 50 años que es una persona que tiene varios conflictos familiares en donde no ha sabido poner en orden cuáles son sus objetivos personales y profesionales. Se siente muy frustrada porque no ha podido emprender el negocio que ella quería. Te estoy dando el buyer persona de las personas a las que yo hago coaching. Y entonces, cuando yo hablo en el negocio, en la publicidad, en lo que sea, yo puedo hablar de Carla. Y puedo decir, mira, Carla, una de mis clientes, Carla, es una persona que se sentía frustrada. Cualquiera de las personas que me escuche va a decir, oye, yo me siento frustrada. ¡Bum! Se identifica rápidamente con esa persona. ¿Correcto? Y es más fácil que el mensaje llegue. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por neuronas de espejo, se conecta con ciertos elementos y dice, oye, pero esa podría ser yo. Y automáticamente conecta con lo que tú estás hablando. El target, en cambio, es todo ese gran cúmulo de personas. ¿Cuántas Carlas existen en el mercado? ¿Cuántas Carlas existen en Lima? ¿Sí? Y no por el nombre Carla. ¿Cuántas mujeres de 40, 50 años que se encuentran frustradas existen en Lima? Me invento. O un millón de personas. Ah, perfecto. Entonces, un millón de clientes posibles tendría yo. ¿Sí? Mi target es del 10% de ese millón de mujeres. Pero la tengo clara. Se llama Carla y es así. Me parece que alguien había habilitado su micrófono ya para realizar una última pregunta. Sí, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? La verdad que la exposición ha sido bastante buena como para fortalecer un poco. Tiene una pregunta. Nosotros como empresa, el año pasado nos hemos presentado en muchas ferias. Hemos marketeado tanto virtualmente como presencialmente. Y este año, con el problema que hemos tenido de esta pandemia, etcétera, nosotros hemos aparteñado nuestra planta en el mes de junio. Pero tanto es la demanda que hemos tenido, que tenemos a la fecha, porque nosotros vendemos a nivel nacional en la parte de la selva. Nosotros fabricamos congeladoras. Las ventas ya lo tenemos cerrado hasta enero. Nuestra capacidad de producción ya no podemos ya fabricar más. Ahora, el problema es que nosotros, ya viene el verano acá en Lima y también ya los clientes están haciendo algunos pedidos. ¿Qué medidas podríamos tomar? Acuérdate aplicar justamente lo que yo te decía, las ideas, ¿correcto? A nivel externo. Ahí en este proceso. Si tú dices, yo ya no puedo, mi capacidad de producción superó el tope, ¿correcto? Ya no puedo hacer más. Pero ni siquiera ha llegado verano y la gente ya está haciendo sus pedidos. Por ende, si tú desapareces en este momento o le dices, no, ya no tengo capacidad, ya no tengo capacidad, ya no tengo capacidad, tú le estás obligando a tu cliente que vaya y busque otra opción, ¿correcto? ¿Qué deberías hacer en este momento? Ver la posibilidad de asociarte con productores en donde, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a transmitir el know-how hacia ellos para que hagan de muy buena calidad. Tú vas a vender esos productos y ahí es donde te decía, clave fundamental, asóciate. Crea, desarrolla, busca opciones, porque si en este momento tienes un proceso que ya tienes vendido hasta enero, pues entonces tienes que aprovechar el momento, ¿correcto? No te quedes en él, ya no tengo capacidad. Innova, busca tu manera de ampliar tu negocio, no invirtiendo más allí, sino busca la manera en cómo puedes asociarte o integrarte con otra organización para poder tener mayor capacidad de producción y de esta manera atender al target de mercado que estás dejando por bueno. Buenas tardes. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Arena Sandoval. Tengo una empresa de servicios. Antes de la pandemia ofrecía todo lo que es servicios de gestión documentaria, trámites de partida de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, dosajas etílicos, informes policiales, peritajes, etc. Todo lo que es posiblemente a nivel nacional, ¿no? Pero antes de la pandemia, la empresa es nueva, está trabajando bien. Ahora, pasada la pandemia, ¿qué puedo hacer para tomar los clientes? ¿Qué acciones puedo tomar para poder insertar en el mercado? Porque bueno, estoy tratando de hacerlo de una de diferentes formas, pero no me están dando resultados. Ok, mira, por ejemplo, hay algunos documentos que necesitas que se gestionen. Te pongo el caso, justamente hoy he escuchado en las noticias, de que personas que han asistido al Seguro Social acá en Ecuador, te pongo el caso de lo que había visto acá, el certificado médico por enfermedad de COVID no estaba siendo entregado a tiempo. Y había muchos problemas en esa gestión documental. Es decir, durante este proceso deben haber muchos documentos que aún quedan pendientes de gestionarse. Debe haber muchas cosas que todavía tu gente necesita, tus clientes necesitan, que tú le prestes atención. Por ejemplo, si tú quieres generar un tema de una documentación para un matrimonio, ¿qué documentos previos para un divorcio? ¿Qué documentos previos necesitas para tener listo? Y que tú puedas gestionar esto. Es decir, que no se quede solo en la gestión documental, sino también en la asesoría de la gestión documental. Y ahí podrías encontrar un buen nicho de niños. Gracias, gracias. Buena ayuda. Muchas gracias. Más bien, profesor, por temas de tiempo, ya vamos a cerrar el evento del día de hoy. Antes de cerrar, quería agradecerle a todos los asociados por haber asistido el día de hoy en nuestra mesa de asesoría virtual. A la vez, también quiero aprovechar estos últimos minutos en invitarlos a participar en nuestros próximos eventos. Justo en el chat les estoy colocando el cronograma de los eventos que tenemos programados esta semana y la siguiente. Si gustan participar, en el link que les estoy dejando se encuentra toda la información en cuanto al evento. Por ejemplo, el día de mañana estamos realizando nuestro taller de inmersión sobre cómo gestionar a su empresa. Si ustedes desean asistir, solamente es necesario que le den clic al link para que puedan realizar su inscripción. También para el 10 de septiembre estamos realizando un evento sobre utiliza tus herramientas digitales para vender más y también se encuentra el link. Y así sucesivamente todos los eventos que tenemos programados para los asociados de cámara. Entonces, no sé si gustaría dar algunas últimas palabras, señor Pablo, antes de cerrar. Bueno, nada más decirles que en Eurobicorp siempre estamos listos y dispuestos a atenderles. Xiomara, que es parte de mi equipo en Lima, ya les puso las redes sociales allí. Manténganse en contacto. Lamentablemente, pues el tema de la pandemia me tomó por acá, por Ecuador, y me tocó quedarme por acá. Y tenía planificado algunas cosas en Lima. Pero apenas se reanuden viajes y todo para Lima, estoy planificando en ir. Y sería súper chévere poder encontrarnos y conversar. Recuerda que la clave fundamental es el networking. Y si es que tú empiezas a hacer un networking que valga la pena, tus resultados van a estar aquí. Bendiciones infinitas. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Y espero realmente haber cumplido el hecho que les dije, agregar valor a las personas. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias a todos ustedes también por haber asistido el día de hoy en nuestra mesa de asesoría. Recuerden que las diapositivas las pueden encontrar en nuestra plataforma del asociado. No solo van a encontrar la diapositiva de la charla de hoy, sino también de las mesas de asesorías que hemos realizado anteriormente. La charla de hoy también, la grabación la van a encontrar en nuestra página oficial de YouTube, donde también se encuentran las charlas grabadas de nuestras mesas de asesorías virtual anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo. Agradecerles nuevamente y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.